Hola, bueno a todos, vamos a continuar con Sly Cooper 2, Sly 2, Long War 2, no, después de 3 meses, puede que 4, lo dejamos esto antes de navidades, que tocaba hacer el mundo de la nieve y tenía mucho sentido en navidades hacer el mundo de la nieve, Canadá, así que, así que por lo tanto lo dejé durante 3 meses y no he vuelto a jugar al juego. Pero es que, es como, ah, no tengo ganas y luego, bueno, es que en navidad, en navidad no puedo hacer nunca live stream, ni puedo hacer nada, siempre hay un parón, porque en navidad y que si estás con la familia, que si viene no sé quién, pues se va pasando. Y luego ya me puse a hacer otras cosas y es como, ah, Sly, me da ganas regular de jugar a Sly, luego hoy no me funciona la capturadora, ay, es que me estoy rascando las bolingas y entonces no me apetece tampoco. Y todas esas cosas y entonces no he vuelto a jugar a Sly, pero no me queda mucho del juego, entre comillas, y me gustaría ver si puedo terminarlo o algo, que ya está feo y ahora el mando no, ah, no, es que esto solo se puede salir con pausa. Y estamos en Canadá, Canadá, que es definitivamente si el polo norte por lo menos porque es como Canadá, ¿en qué se destaca Canadá? Hace frío, fantástico, pues ya está. Y comen jarabe de arce de este, de sirope de arce. No hay más cosas en Canadá, nada más que nieve y sirope de arce. Y puede que algún alce y cosas de esas, por ahí, por los montes. Pero, ah, bueno, conseguí todas las botellas en el mundo este, conseguí las botellas hace varios meses, si es que no me acuerdo ni cómo es el mundo este. Y no encontré la caja fuerte, estará en alguna mini partida o algo en el que habrá que entrar. Y creo que conseguí botines, sí, conseguí bastantes botines. De hecho, robé muchas cosas a mucha gente y me siento orgulloso de ello. Así que vender a todo. Ni sé lo que es, ya ni me acuerdo. Y creo que cogí los tesoros que hay por el mundo. Creo. Me parece. Así que, así que eso. Tengo dinero. No suficiente para comprarlo todo, como siempre. Así que flota mochila suena bien. Porque movilidad el tortugo no tiene. Barney Stinson a lo mejor necesita más movilidad. Porque con las patejas no dan pa' tanto. Así que me parece. Además es barato. Me parece bien. Sí, sí, sí. Comprar saltos más altos y no sé qué más. Ya, lo veré. Eh... Aniquilación silenciosa. ¡Yu! Logros. Eh... Remata. Estamos en el live stream, por cierto, y cosas. Se supone que ahora puedo emitir en YouTube y en Twitch a la vez. Pero YouTube hoy no funciona. Así que estamos nada más que en Twitch. Así que esto es totalmente inútil. Pero supongo que debería estar en YouTube también. Pero no lo estoy. Remata... A enemigos sin llamar la atención. Pero no tengo ya eso. No es lo que hago con círculo y cuadrado o triángulo. O algo de eso. Confundir esto es la típica mejora de llamar la atención. El despertador. Y ofensiva feroz. Tengo puños de fuego. No sé si me hace súper falta. Dispersa al enemigo con esta carrera impactante. Creo que esto es arramblar. Creo que esto es arramblar al personal. Este ataque hace que no haga ruido con círculo o triángulo. No era cuadrado. Me gusta... Me suena bien lo de ofensiva feroz. Estoy tentado a comprarlo. Puede que sea la siguiente que compre. Que puede que sea ir corriendo, arramblando con los brazos abiertos ahí. Que sí, que sí. Silencioso. Déjame por lo menos usarlo para de verdad confirmar que soy silencioso. Porque voy a ir llamando la atención por ahí con un mamarracho seguro. ¡Canadá! Y las botellas están cogidas. O eso espero. ¿Y qué misión estamos para hacer? Se podía mirar también con el E3, ¿verdad? Los controles no me he acordado de nada. Sí, tengo las botellas. Fantástico. Triángulo cuadrado. ¿No era círculo? No, círculo es para robar. ¿Sabes qué? Yo creo que estáis todos locos. Mira un alce. Para... No me has visto de verdad. Es el poder del silencio. Mírame, soy silencioso. Dame cosas. Dámelas, 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 dámelas. Eh. Dame los cuartos. Coño, a este le pagan bien. Y una gema mediana. Ahora vamos a comprobar cómo era. Esto, espérate. No, no me veas. Era triángulo cuadrado. Era tri... Le he hecho el diablo de Tasmania. Y creo que me lo he comido. No estoy seguro. No te hagas el longis, Sly. ¿Qué coño ha sido eso? El ataque ha cambiado definitivamente. Lo bueno es que no hay que equiparlo ni nada. Pero voy a vender la cosa que te acabo de robar. Pero creo que me he comido al... ¿Eso no llama la atención? Si de repente ven los enemigos que se ha abierto un portal dimensional. Y... Se ha ido el alce ahí rascando el suelo de esto que se dejan las marcas de las uñas. No ha llamado la atención. O sea... Doloroso ha tenido que ser. Sigo pensando que me lo he comido. Pero... Puedo vender una gema mediana. Buen trabajo, equipo. Ahora sí. Vamos a donde había que ir. Pero... Es inquietante de cojones. Te voy a matar, pero no te voy a... O sea, ni siquiera te voy a robar. Solamente... Tengo que comprobar esto... No sea posible... ¿Sabes qué? Se está vengando por su amigo. ¿Sabes qué? Me piro. Que te den. Ops. Ok, no es buena idea. Pero seguiré haciéndolo. ¿Dónde tenía que ir? A tomar por culo de lejos. Estupendo. Ya digo, el mundo ya me lo he recorrido. Como ha pasado varios meses, no me acuerdo absolutamente de nada. Pero hay que ir a una roca aleatoria en medio de la nada. Maravilloso. Ah, estos son sitios para agarrarse. ¿Verdad? Me estoy acordando de cómo funciona el juego ahora. Porque... Me acuerdo regular solo. Esa cabaña puede parecer rústica. Pero que no te engañe. Es el centro de control del imperio ferroviario de Jim Bison. Cuélate dentro y roba los archivos. Seguro que encuentras dónde guarda las piezas de Clover. No parece difícil registrar sus archivos. Pero escalar un muro de rocas cortantes... Eso sí que es un reto. Tienes suerte. Antes que Jim Bison se asentara... Este solía ser un destino popular entre los escaladores. Ya lo he escalado. Varias veces. Supongo que si salto y pulso el botón círculo me engancharé. Eso es. Y recuerda inclinarte hacia atrás antes de soltar el anclaje. Llegarás más alto. Gracias por el consejo. Lo intentaré. Gracias por el tutorial en el... Antepenúltimo mundo. Es un poco ridículo. Es este muro el que me han dicho que... También puedo dar la vuelta por las vías. O a lo mejor montado en el oso. ¿Quién sabe? Pero... Era para... Saltar. Efectivamente. Me acuerdo de los controles. Y eso es como nos acaban de decir. Sí, podría haber ido por las vías tranquilamente. Total, que es lo que puede pasar que me atropelle y ni tenga una muerte horripilante. Vamos para adentro. Pégale una paliza y es que confíese. Aquí no hay nadie. ¿Quieres un rato para que charlemos? Desde nuevo, amigo. Para ti siempre. Aunque tenemos que hacerlo con ese atroz manos libres. Sí. Pienso mejor cuando muevo las piernas. Llega más sangre al cerebro. Sí, claro. Hay que mantener la sangre en el cerebro. Pero dime, ¿hay algún asunto urgente del que quieras hablar? Pues en primer lugar, ¿vas a llegar a tiempo a por esa batería de luz del norte? Está hablando con una mujer, ¿verdad? ¿No tenían ninguna dobladora mujer para ponerle la voz a... Estés caradísimo. Sí, ya estamos encantados. Mi dirigible llegará a finales de semana. Pues claro. Segundo, ¿cuándo me vas a dejar echarle un vistazo? Ah, ¿está hablando con un tío? No me he enterado al principio de la conversación. Pero parece... Es el típico tío poniendo voz de tía. Mal. No sé. No, sí es un tío. Me he descubierto un buen uso para las piezas de Clockwork. He usado tres en las locomotoras de mis mejores trenes. Con esas piezas robóticas alimentando el fuego, los trenes estarán en marcha todo el día y toda la noche. Los llamo caballos de hierro. Por supuesto, este plan es secreto. Todo está oculto en mis tres trofeos de pesca. Parece que les das un buen uso a tus piezas robóticas. Pero de momento, el cerebro de Clockwork se queda conmigo en el dirigible. Aunque, cuando llegue para recoger la batería de luz del norte, quizá te deje echarle un vistazo. Eso estaría bien. Por cierto, ¿estás listo para partir hacia París para la gran final? O sea, que último nivel es París. Las altitudes de onda hipnótica del dirigible siguen las especificaciones de la condesa. Y, Dimitri, antes de dejarse coger de forma tan poco elegante, hizo un buen trabajo distribuyendo especias en su club. Parece que lo único que te falta es electricidad de luz del norte. Completamente cierto. La tuya es la última pieza del puzzle, el camsuelto. Cuando la batería esté a bordo, ya no habrá nada que se interponga en el camino de la banda Cloud. París será nuestro. ¡Vése! Entonces, nos vemos a finales de semana. De acuerdo. Adiós, visor. Mantente firme. ¡Chao! Están descarados que toda la exposición que te hacen... ¿Por qué sigues andando en círculos y has terminado de hablar ya? Tenía que llegar al mapa, ¿no? Pero es que quería escuchar su plan maligno. Y creo que tengo que subir aquí arriba, ¿no? Me van a descubrir súper descarado. Tenía que haber dado la vuelta. ¿No? O tal vez está... Como estoy en las sombras, creo que soy invisible. ¿Es eso cierto? ¡Uh! Soy invisible. Podría haberme quedado aquí todo el rato. Pero creo que tenía que ir para arriba, ¿verdad? O solo tenía que escuchar la conversación. Tengo que ir para arriba, descarado, ¿verdad? Sí. Tenía que coger el mapa de las narices. Este tío está más ciego. Pero vamos. Bastante mucho. Y el pez para mí. No tenía que coger el mapa yo este. Interactuar. ¿Qué tenía que hacer exactamente? Arriba ya... Ah, un momento. Tiene cuatro mapas. Pero en la boca del pez hay algo. Tienes que sacarle fotos. Es verdad. Estoy sacando fotos. Se me ha olvidado. Digo, le cojo el mapa y ya está. Soy un ladrón. ¿Por qué no hemos robado nada todavía? A salvo las piedras estas. Digo, coge el mapa. Así de tal, no lo va a echar de menos. Estaba pensando que tenía que robar cosas como un ladrón. Pero fíjate que no. Ruta no sé cuánto. Botón equivocado. Y ya está. Hasta luego. Pero vamos. Ah, yo me estaba yendo ya. Ya había visto que en el pez había algo. Pero no salía botón de interactuar. Me estaba adelantando yo a los acontecimientos. Comic Sans. Hasta luego, ¿eh? ¿Cómo te va? La familia bien, ¿eh? Pues nada. Que me voy saltando. No me has visto, ¿eh? Si te preguntas, no me has visto. No has visto nada. Ok. Madre mía. Dificultad. 12 de 10. Que me diga el mapa dónde es. Para allá, ¿no? Pues allí que estaba yendo. Y se me olvida que tengo planeador. Debería usarlo más a menudo. El bisonte está ciego, pero bastante ademá... ¡Uf! Cógete, agárrate a eso es. Parece que va a llegar, pero luego no. Al tren. No sé. El juego este, no sé, súper... Ya digo. Lo de que tenga el mundo así abierto, entre comillas, los niveles así... Para mí pierde un poquillo. No... Te puedes saltar la mitad de los desafíos. El primero está más estructurado, me gustó más, honestamente. Sí, dale como pensaba. Coge el pez de encima de la chimerea y roba los planos. Creo que me han visto. ¿Cómo se hacía esto? Era lo que yo quería. ¡Peleaos entre vosotros! ¡Hala! ¡Uh, vida! ¡Oye! Que os peleéis entre vosotros. Gracias. Hay demasiados. Tú también eres de mi equipo ahora. ¡Uh! Tienen disparos. Oye. ¿Será posible? He cogido a los dos más tontos. Tenía que haber hecho más gente de mi bando. Digo, a lo mejor soy de vueltas como un tonto. Se creen que soy parte también del... De la patrulla de seguridad. Pero no. Justo han mirado... Donde no pensaba. Aunque este va a ser la única forma de subir, de todas formas, ¿no? Solamente tenía que haber sido ligeramente más rápido al máximo. Ya van dos. ¡Queda uno! Ahora, de todas formas... ¿Sabes qué? No. Mejor todavía. ¡Uh! Delicioso. ¡Auch! Que me estaba alimentando. ¡Joder! Ah, peleaos entre vosotros. Ahora sí. Por amor de Dios. Tontos con una pistola. De verdad. Cómo se entretienen. No pierden el tiempo en usarla. Y otra cabaña más, ¿no? Que está definitivamente por ahí. Puedo literalmente pasar de todo el mundo. Es un poco ridículo. Eh, coger el tren. Y por el tren quiere decir las vías. Y si se me atropellan, sea solo culpa mía. ¡Joder! Siempre hay un tonto, de verdad, macho. No me has visto. Vale, puede que sí que me hayas visto. ¿Viene otro tonto? Vale, pues ahora... Ah, ahora sí. Hostia, que eres de mis compañeros ahora. Mátalos a todos. Y tú dame vida. Defiende mi honor. Pero espérate que cuando se acaben me va a atacar a mí. Necesito esa vida. Ah, es demasiada gente. Paso. Tren, sálvame. A lo mejor puedo escalar para llegar hasta ahí. Ah, con el tren me ha hecho barrera. Vale. Vamos para la cabaña. ¿Para qué guardar los planos en una caja fuerte? Pues porque en el PC está mejor. Esto podría dar vida o algo, sea un detalle. Pero es que me gusta meterme contra todo el mundo y la lío. El último trofeo está sobre la chimenea. Ten cuidado. Como los otros dos. Cuidado. Son patos. Patos obreros. Y están en el sitio de por arriba. Eso es malo. ¿Tú hacia qué la estás mirando? Dios cámara, por Dios. No juegas conmigo, eh. Nunca. Vale. Hace el otro lado. Tun, 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 tun. Joinc. La pela siempre. Y ahora cómetelo. Fantástico. No me queda súper claro. Vaya, mira, la caja fuerte está ahí. ¿Cómo eso es más silencioso que otra cosa? Pero bueno. De todas formas, la digestión luego tiene que ser pesadísima. Y eso no va a ser tan silencioso. En el peor momento... Buen trabajo, Sly. Buen trabajo, Sly. Ahora quédate en medio de todos los enemigos a los cuales no has matado porque... Se supone que hay que infiltrarse y esas cosas y matar pues tampoco es tan obligatorio. ¿Quién quiere pelear conmigo? Tú, el que guardaba la caja fuerte. Si te han dejado al lado de la caja fuerte se va por algo. Mira cómo andan. ¡Oh, no! Me siento amenazado. Es el ataque de los patos. ¡Uh! Vida. Gracias. He cogido al listo, al que estaba con la caja fuerte. Si es que... ¡Oye! Pero no os rebeléis ya a muchos más. Hay demasiados contra mía. ¡Uh! El piscajo de vida. Quita de medio. Estúpido pato. Tú estás viniendo a por mí. Y eso no me gusta. Eso es. Acaba con ellos. ¡Buen trabajo! Aquí tienes tu recompensa. O sea, pues... Joder, cuando se levantan me atacan. Siempre se me olvida eso. Pero poco a poco me acordaré de las cosas. Ya no. Ya no queremos controlar mentalmente con el... Más con el poder de la energía oscura esta milenaria a los enemigos. Y ahora viene el momento de la verdad. ¡Tres meses esperando! ¡Esta es la buena! Jim Bison le espera una desagradable sorpresa a la próxima vez que abra esta cámara. El código debería ser 129. ¿Será hijo de...? Nadie sabe poner códigos de verdad. ¿Música? ¿Música? Sí, caja de música. Esto es como lo del Super Mario. Tienes el movimiento de caja de música. ¿Qué hacía en el Mario 3? No, eso era la flauta. Llamaba el tornado. ¿No había una caja de música en el Mario 3? ¿Paraba el tiempo o algo así? Creo. Algo de eso. Sí, no. Tenga en la caja de música. Muy bien. Continúa diciéndome. ¿Qué pijo hace eso? Y no es en este menú. Es en este otro. ¿Para qué quiero exactamente? ¿Qué hago? ¿Dormir a los enemigos? ¿Les canto una nana? Ah, dormí a los enemigos en el mapa del mundo. Es verdad. En el Mario 3. Pero vamos, es casi lo mismo. ¿No? Asignar. ¿Qué hace? ¿Explicación? Que no utilizo. El surf. Tengo que utilizarlo más que se me olvida. El L2. ¿Qué hacía? Porque apenas lo uso. L2. ¿Qué hacía L2? No sé qué hacía L2. Así que lo quito. Arreglao. Atrae a los enemigos. Es como el despertador este. ¿El despertador no despista a los enemigos? Es básicamente lo mismo. No, en serio. ¿Esto qué hace? ¡Esquivar! Es útil. Si solo me acordaba de que lo tenía. El icono no parece que eso sea esquivar. Parece que vas a poner una señal en el cielo en plan Batman. Para llamarte. Pero quiero probar la caja del Mario. Atrae a los enemigos que caerán dormidos. Literalmente es. Los deja dormidos también. Maravilloso. La caja del Mario. A dormir. De caja de música. Caja de música. Más pequeña de lo que esperaba. Aunque no se ve qué rango tiene. Pero dormir es bueno de todas formas. Tres planos. Podremos localizar y seguir a los trenes caballo de hierro con esa parabólica. En lo alto de la montaña no llevará mucho tiempo. Si no, ya tuve que escalar. Había botellas. ¿Por qué tiene este mapa música como del oeste? Con los ferrocarriles y todo esto. ¡Es Canadá! No sabéis que en Canadá. No tiene absolutamente nada que ver con América. Aunque todo el mundo piense que a lo mejor es un estado o algo. Sino que es solamente un sitio que está al norte y hay nieve y absolutamente nada más digno de mención. Pero la música es un poco como del oeste. Nada más que porque han metido trenes. No había algún sitio para escalar. Efectivamente. Los controles no me voy a acostumbrar nunca jamás en la vida yo a este juego. En Canadá no había vaqueros. En todo caso tendría que haber alceros o algo así. Tienen que ordeñar a los alces. No a las vacas porque no había. Que sí, que sí, que botellas. Será posible. Ha decidido. Pues me comería al alce. ¡Hala! Ha salido un portal del suelo. Ese tío está ahora mismo en el limbo por lo menos. Probablemente sufriendo por sus pecados para toda la eternidad ahora mismo. No sé si me siento bien haciendo el poder este nuevo. Creo que estoy llamando a más fuerzas oscuras de estas incomprensibles. Que le encantan muchísimo a Barney. Que le encanta jugar. Tanta ciencia, tanta hostia. No sabía que podía dar vueltas. No, al revés. Tira. Vais. A lo mejor puedo. Me vale. Arriba del todo había un tesoro. ¿Un tesoro? Supondría que había botellas. Esa que tengo que ir, ¿verdad? Sí, no, pues estaba yo tirando sin saber ya. Ah, es verdad, había un tesoro. Lo cogí. No sé qué era, pero se vendió bien. El carajo ese vuela abajo. Eso es que hace un frío del carajo. Que con un 6 y con un 4 o la cara de tu retrato. Gracias, Barney. Buen estudio de lo que quieras el que acabas de hacer. Y qué resolución los vídeos, por Dios. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.